La vida tiene que ser como Dios manda. Y Dios manda que las mujeres se casen y trabajen en su casa para servir a los hombres. Esos serán las sirvientas. Cada una que haga su acuerdo. Al menos un pañuelo para Inés. ¿Y ella qué te da cambio? En cuanto verá el sol me pongo negra. Mejor negra que blanca como la leche. Porque me parece que tú al Jeromín... ¿Y yo al Jeromín qué? Que no acabas de creerlo. ¿Dónde vas? A asomarme a la puerta a ver si sigue lloviendo. ¿A quién esperas que no paras quieta? ¿A quién voy a esperar? ¿Me has oído? Te oigo. Y te veo. Y no me pareces la misma. Ahora me toca a mí luchar. ¿Quieres que os encierren a las dos? ¿Y os rompan la vida antes de empezar a vivirla? Si buscan a dos mujeres, a lo mejor te sirve vestirte de hombre. El mar está muy lejos. En España hay mar por todas partes. Si fuera por eso me la llevaría a ella. A vivir a otro sitio donde no hubiera gente como tú. ¿Cerrarla en tu casa? ¡Hasta que me quisiera! ¡Hasta que se muriera de pena! Mira que está arriba el peón. Abajo que yo más quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!